Liverpool campeón de la Carabao Cup, los Reds consiguen su primer título del año en un partido muy difícil contra el Chelsea, a continuación les compartimos lo más importante del encuentro, primero que todo antes de comenzar la gran final, las cámaras captaron el momento cuando cientos de fanáticos del Liverpool no podían ingresar al estadio, muchos comentaban que había un error en las entradas, pero esto no duró mucho, pudieron entrar para alentar a su equipo, ya dentro del estadio los fanáticos cantaban. Desde el comienzo se sabía que el guajiro estaría de titular, Klopp tomó la decisión de salir con un once mixto, puesto que las grandes figuras estaban lesionados, toda la responsabilidad era de Lucho, Gakpo y Helio en el ataque, ya en el partido Díaz respondió muy bien, siempre pidiendo el balón y las opciones más claras de gol eran por su banda, lamentablemente Lucho no estaba fino en la definición, en varias ocasiones pudo marcar, ambos equipos durante los 90 minutos anotaron su gol pero fueron anulados, en el tiempo de alargue en casi la última jugada aparece el salvador, Virgil van Dijk en el minuto 118 de cabeza al segundo palo, le da el título a su equipo, locura total en el estadio, así se vivió el gol desde las tribunas. Segundos después el árbitro da el pitazo final, Liverpool campeón de la Carabao Cup, todos los jugadores empezaron a celebrar, Klopp como es de costumbre busca uno a uno a los jugadores para darle un abrazo y felicitarlos, los suplentes también ingresaron rápido al campo para felicitar a los que sumaron minutos, un abrazo muy emotivo fue el de Darwin Núñez y Luis Díaz, el uruguayo abrazó a Lucho por varios segundos, desde que llegó a Liverpool ambos sudamericanos crearon una buena amistad, curiosamente Mossala en medio del festejo buscó a Díaz para felicitarlo, el egipcio no pudo aportar en el partido pero sabe que sus compañeros hicieron un gran esfuerzo, cambiando al momento de la ceremonia, los jugadores del Chelsea debían recibir su medalla del segundo puesto, muchos no querían subir pero era necesario por el protocolo, en un momento Enzo Fernández cuando subía las escaleras recibió burlas de algunos hinchas del Liverpool, después de esto los dirigidos por Jurgen Klopp recibieron sus respectivas medallas y la copa de la liga, en el balcón uno a uno exhibieron el trofeo ante los hinchas, claramente no podía faltar Lucho, muy feliz alzó la copa y luego se la pasó a un compañero, minutos después todo el equipo de Liverpool bajó al terreno de juego para las entrevistas y fotos oficiales, el colombiano estuvo muy ocupado concediendo dichas fotografías pero además atendió a los medios, esto dijo Lucho después de ganar su primer título del año Bueno, así como lo dices tú y lo recalcas, es un partido de buenas expectativas, un partido grandioso, un partido grande, creo que los partidos grandes se juegan de esa manera, estábamos preparados para afrontarlo de la mejor manera, se hizo bien, se jugó el todo por el todo, fue muy fuerte, fue muy físico, pero sacamos el resultado, a lo último sabíamos que podíamos sacarlo y bueno, gracias a Dios se nos da el triunfo, total, total, muy feliz y agradecido con Dios por hoy en día estar levantando esta copa y tener a mi familia acá disfrutando de ella muy contento porque mi padre, mi madre estén aquí hoy en día que pasamos momentos como ya saben difíciles, pero bueno, estamos para afrontar los grandes retos que nos pone la vida y hoy estoy muy contento y muy feliz y agradecido con Dios por el triunfo y por tenerlos Y eso hace de todo más especial Sí, muy 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 especial, estoy demasiado contento, estoy muy agradecido como te dije con el equipo, con el entrenador que en esos momentos difíciles me hicieron ver bien, me apoyaron en todo momento y bueno, hoy los tengo acá, tengo que aprovecharlo al máximo y se los dedico a ellos, que son los más importantes para ellos Cuando los medios terminaron de hacer las entrevistas a los jugadores, Jurgen Klopp le dijo a todos que le agradecieran a los hinchas por acompañarlos en la final, ese fue uno de los mejores momentos de la noche No, 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 no Jürgen Klopp Jürgen Klopp no pudo aguantar las lágrimas, el entrenador cada vez que escuchaba a los fanáticos se ponía muy emotivo, sabe que son los últimos momentos dirigiendo al club, finalizando esto los jugadores ingresaron al vestuario, Díaz fue uno de los que más disfrutó la copa, no la soltaba en ningún momento, así fueron los mejores momentos en el vestuario. Jürgen Klopp Jürgen Klopp Como dato curioso, Lucho consigue su treceavo título. Con el Junior de Barranquilla, ganó 4, con Porto 5 y con Liverpool 4. Una de las mejores decisiones que pudo tomar el Guajiro fue aceptar la oferta de los Reds, uno de los mejores equipos del planeta. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.